Buenas, bueno, vuelvo a presentar, si tienen presente mi nombre, mi nombre es Marcela Fernández, soy ex alumna de la carrera de geografía. Bueno, acá hice un punteo general contando mi historia académica y laboral, así tienen una breve historia los que le depara el futuro o no, cualquier cosita me... Bueno, les comento que yo arranqué la carrera en el 2003, siempre tuve un perfil que yo ya sabía que me iba a gustar más, lo natural, pero lo que me enriqueció la carrera es lo que me ayudó, es a descubrir este vínculo que seguramente les van a mencionar una y otra vez, que uno a veces se plantea si realmente hay un vínculo no entre lo natural y social, pero les puedo asegurar que en medida que vayan cursando materias, tienen un motivo, más allá que tengan una orientación o no. Bueno, la verdad que era en el 2003, me recibí en el 2011, la verdad que estudiar y trabajar a veces se complica, pero nada, perseverancia a mí me recomienda. El método de graduación, yo usé tres seminarios de graduación, justamente mencionaba uno de ellos, que es el de cheese, digamos, yo lo que hice con de la cueta, después hice una de dos subterráneas y otros seminarios de costos. Mi recomendación, que está descargación hablando en la mayoría, es que traten de enfocarse en algún tema en particular, así no se les desplica, digamos, el objetivo si ya tienen algo en mente que les interesa, más allá de la oferta de materias. A medida que iba cruzando materias, me iba dando cuenta que lo que me interesaba era algo que al final de mi diapositiva se van a enterar que es. Bueno, soy experta en cheese y en sensores remotos. A medida que fui trabajando, traté de mantenerme haciendo cursos, arranqué trabajando, digamos, y también capacitándome en el IGN, en donde aprendí, digamos, me aproximaron a lo que es un cheese. Empecé haciendo trabajo de ordenadora, cargando cursos de agua, en nombre de cursos de agua, muy tataente, digamos, pero aproximándome a lo que es un cheese y lo que es la elaboración de más. Hoy en día, creo que no soy un doctorado en Geología, ya que me apasionaba tanto la parte natural, que una vez que la recibí, opté por cambiarme de facultad. Bueno, como experiencia, laboral, como les comentaba, y si eso fue en el Instituto de Gráfico Nacional, cuando era IGN, estuve un año y medio trabajando de honor, pero bueno, la verdad que lo volvería a hacer una y otra vez, porque si bien era bastante carga horaria, no era nada de incentivo, dinero, digamos, monetario, me ayudó muchísimo a aprender lo que es el trabajo desde cero, colectar datos y trabajar con cartas en papel, que hoy bastante se perdió esa costa. Bueno, luego fui pasando por empresas privadas, GeoTagge, CyberMapa, Datamap, fueron muchas que empresas privadas que ya hoy en día no existen, y actualmente estoy en una empresa privada, aproximadamente 20 creados, bastante pequeña, se llama Haces Consulting, donde soy jefa de área, y realizamos trabajos, por ejemplo, de Geomarketing, Geomarketing, de Análisis Espacial, acá también otro mapa temático que nos mostraba Marcela, en este caso es un mapa de resistencia, no se lleva a ver bien la referencia, pero esto es nivel socioeconómico, en base a variables económicas de la población, y teniendo como base el mapa de radio sensual, la cantidad de población, se cruza la información, y en los lugares en donde está el verde más intenso, que no se ve muy bien, pero sería la zona central, es donde hay un mayor poder adquisitivo. En mi trabajo actual, por ejemplo, nos basamos, no sé, tenemos base de clientes, en donde a ellos les interesa saber dónde podrían llegar a ser determinadas instalaciones, por ejemplo, tenemos DirecTV, tenemos aseguradoras, que nos pagan, digamos, por que nosotros delimitemos zonas que a ellos les interese. Y en el otro mapa, en el de la izquierda, es un mapa base, que yo realicé en mis comienzos, en donde tan solo se ven, bueno, acá se ven comercios a lo largo de una avenida, un área de influencia, en dos estaciones de interés que yo analicé, que son Carapachá y Villaverina, en el partido Vicente López, y determinadas variables y la información que a mí me puede ayudar para hacer cualquier tipo de análisis. En este caso, yo lo que quiero marcar es, si bien mi orientación es natural, ya que la carrera activaba mucho ese sector, mi trabajo hoy en día es más que nada de la ley social, porque trabajo con variables sociodemográficas, acá voy a comentar un poquito, y sobre todo en población, urbanísticas, etc. Lo que me ayuda, digamos, tener, a ver, pasar por geografía y tener mi orientación, digamos, en la parte natural, es este vínculo que todo el tiempo lo que voy a mencionar es de la naturaleza y de la social. Como geógrafa, tengo la capacidad de analizar ambas variables. Y el GIS lo que me permite es, como herramienta, plasmar esto en un mapa, o como también decía Marcela, yo puedo sacar un listado con cantidad de población que se ve afectada por el volcán, que se acaba. Ahí ya me fui adelantando a lo que es mi grafación. Yo estoy realizando un doctor en geología, como les decía, apuntado a la vulcanología. Me admitieron en el 2014, y si bien es bastante tedioso el tema de hacer facultad, de estar en otra carrera, de usar otras cosas totalmente diferentes, me enriqueció mucho, la verdad, como profesional, esto que yo les digo y la experiencia de varios ámbitos. Bueno, mi tema principal de estudio está vinculado a los GIS y la vulcanología en un área determinada, y la utilización también de otra variable adicional, otra herramienta que me va a ayudar mucho a futuro, que son las imágenes satelitales. Bueno, estas dos herramientas, tanto el GIS como las imágenes satelitales, me permiten analizar variables y obtener algún tipo de resultados que yo esté interesada. Y lo que me parecía más interesante de hacer un doctorado en otra facultad es este vínculo entre las dos disciplinas diferentes, la geografía y la geología, que si bien son diferentes, en algún punto comparten algunas cosas. En la moda de ejemplo, para no estandarme demasiado, acá ocupé dos imágenes satelitales que tienen diferente tratamiento para buscar como objetivo remarcar coladas del arma. Esta es la zona de Payunia, no sé si escuchan, es un gran campo de volcánicos, en Argentina, Mendoza, va largamente, tiene más de 850 conos volcánicos, isla más grande del mundo. O sea, no está tan, digamos, promocionada, pero es, la verdad, muy valiosa y es un hermoso lugar si tienen la posibilidad de ir. Acá hay dos volcanes, el Payunmajo y el Payuniso. Y acá se pueden observar, con diferente tratamiento de falso color en imágenes satelitales, las dos coladas del arma. Bueno, una gran fisura que pasa por este sector. También componiendo al Giz, esto me permite, durante que le doy tratamiento de las imágenes satelitales con la combinación de bandas que a mí me interesa, poder digitalizar sobre la imagen, en este caso, estas coladas del arma que veíamos antes. Y puedo obtener, no sé, el área que representan en la realidad. Como decía Darío hace un ratito, no se queden con que el Giz es lo último, digamos, o es el fin de todo esto de la carrera, digamos, lo más importante. Sino que es una herramienta que a mí me permite llegar a las cosas que yo quiero obtener. Porque, por ejemplo, yo si me hubiese quedado solo con el Giz y no hubiese tenido mi aprendizaje en la carrera, en la parte social, o mismo si no me hubiese capacitado en imágenes satelitales, o dándole, digamos, importancia a variables poblacionales para mis estudios, la verdad no hubiese obtenido nada. Es un conjunto de cosas que llevan a un fin. Bueno, para terminar y no aburrirlos, voy a la parte más linda, que son mis experiencias personales viajando. Por suerte, tuve la oportunidad de poder viajar a muchas zonas, hacer cursos de vulcanología, acá en Salta, por ejemplo, este volcán, es volcán Tufre, en Jujuy, que conocí, ahí se ve una hermosa colada de lava bien oscura. Conocí en un curso de vulcanología de las artes centrales de la Universidad de Salta. Fue una experiencia única, la verdad que, si alguno está interesado en esta rama, después me pregunta y tengo problemas de comentarles. Y después fui conociendo, esta es la Payunia, acá se ven conos volcánicos muy pequeñitos, uno al lado del otro. Y este es el Payunis, un volcán hermoso que se ve de forma. Y por último, a nivel internacional, pude conocer el volcán Arenal, que es un gran conos volcánicos más conocidos en Costa Rica. El volcán Cotopaxi, en Ecuador. Y hace poquito volví de Italia, donde conocí el Vesuvio y el Etna. Y este gran túnel de lava, que por acá pasaba Lapa, y se fue formando el túnel solo, digamos, en las Islas Galapas. También el serpiógrafa ayuda a que uno entienda un poco más lo que ve una vez que viaja. Porque no te puede gustar viajar, pero el serpiógrafa te da ese incentivo, digamos, para explicarle que está lo tuyo, pobre, todo lo que es. Y bueno, no son cosas. Y que el otro se quede, que es lo importante. Y bueno, nada, eso. Remarcar que, la verdad, el GIS facilita muchos trabajos. Se puede, digamos, visualizar variables que, capaz, en otros ámbitos no se pueden. Pero es una herramienta base. Yo les sugiero capacitarse. Y bueno, no quedarse en el tiempo, digamos, ir actualizando sus conocimientos. Y bueno, cualquier consultita. Feliz. Gracias. 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 El diverso socioeconómico es un dato que por sí, no sé si hoy día, pero hasta hace un tiempito, empecemos los regidores de que etwas. no lo proporcionaba, sino que es un estudio estadístico analizando variables sociales, demográficas económicas y las hacen de empresas privadas, entonces se cruzan todos los datos, los datos del INDEC los datos públicos, nivel socioeconómico y datos de empresas, se geocodifican las empresas, se imponen un título una coordenada y se obtienen datos, los dados, los que son los que se comunican las empresas el comentario de hoy también es interesante, yo así como a él más allá de que compartimos el aula, lo conocí en otro ámbito a ella, más allá de que compartimos el aula lo conocí en una de las empresas que no creo que ella trabajó, que no vamos a nombrar pero si da un caso, el que decía, más allá de lo que decía, chiste, ya vamos a poder hablar de la información y demás, nosotros teníamos una jefa que por ejemplo, la empresa una de las que nombraba acá en ese momento nos habían contratado nosotros entramos con un equipo que estaba más cerca del INDALTA ENTRE lo voy a explicar porqué que era cargar la gente en ese momento ya empezaba a surgir la moda de los celulares con mapas y demás de los GPS, perdón entonces estaban los GPS así que estuvieron para el auto entonces nosotros cargábamos, agarrábamos, los mapas de la ciudad por ejemplo, los mapas de la ciudad de Buenos Aires les explico un poco ya que así profundice un poco de la historia no puedo profundizar mucho entonces imagínese vos tenías nos daba el mapa teníamos el GPS en esa forma de la TATAMAP no... no... MAPIFO MAPIFO era el SOFTWARE entonces vos tenías nos daba porque esta jefa nos daba en un llamado acá tienen la ciudad de Eva y Abraham entonces nosotros teníamos que buscar aprovisionarnos de otro mundo para empezar a cargar por ejemplo en esta base de datos esta era el mapa la base de datos asociada entonces en cada callecita por ejemplo si era una... no sé... un pasaje era un 1 si era una calle normal un 4 2 si era una avenida 3 si era una autotista 4 entonces trabajábamos en equipo y... ¿qué es lo que hacía este GPS? o sea trabajábamos con unos programadores esto es todo trabajo trabajo en equipo por suerte nosotros hacemos el equipo va hay hecho hoy hay un geógrafo que también salió acá que por ejemplo se dedica a la parte de profundición de la programación que hace temas con el SUBTE que tienen que ver se dedicó o sea flasheó por ese lado y el tipo ya por ahí no le interesa tanto el componente social sino que solo la programación digo esto también habilita también intereses de otros entonces ¿qué es lo que hacía? con esos programadores agarraban estos mapas que nosotros los cargábamos y... los llevan al GPS y ¿qué es lo? construía una función entonces cuando agarran un GPS por ejemplo usar el Waze o demás o algún otro programa le dicen está leyendo permanentemente que tiene que llevar a una autopista pero no es que hay alguien que está viendo el mapa sino que hay una función que trata de llevar en este caso al 5 que era la autopista trate de ir al 5 y en el medio bueno, eso para hacer otras funciones que tiene que ver con áreas por ahí con áreas que por ahí complejizan la circulación o no pero está leyendo permanentemente esta función pero todo empezaba por ahí yo me acuerdo que estábamos con esta jefa y le decíamos un poco ya aburrido cuando pasa el tiempo ya la volte de cara de rato y veíamos no sé empresas de otros países con las que están notadas en esa presentación que yo vi que va a estar mañana en el campus que hacían cosas más interesantes que estas o sea que decían más que nada lo que nos da este geomarketing por ejemplo ya que era una empresa privada y no entiendes que la mexicana es privada y tal porque no hacemos un poco lo que nos apuntaba es algunos desarrollos que tengamos que ver con esto con generar más información vender proyectos y salió con esa persona nunca lo entendió y entonces bueno no sé si pero tiene que ver con esto o sea en trabajar esto hay que ver hay hay conocimientos como liderazgo toda esa digo la idea de cómo generar nuevas ideas para poder sacarle mayor provecho y lo mismo con la investigación no con la investigación podes hacer podes cargar datos y nada más podes ir a hacer preguntas de sindicato que le pueden aplicar esto en el tratamiento o no entonces como viste decía Mancera siempre estamos cruzando información miren todos los tiempos estamos permanentemente por eso lo que yo decía en el práctico de la semana pasada porque lanzamos ahí acá a través de las encuestas de las encuestas de las encuestas de la policía de la policía de la policía de la policía corto 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 entonces ustedes como profesionales tienen que pelear permanentemente por que haya información ustedes tienen que estar al tanto de la información que nos ponen en los programas públicos porque esa información va a ser después la base digamos va a ser un insumo para ustedes para poder digamos desarrollar los trabajos más interesantes más complejos perdón y sumándome a esto de los organismos públicos me olvidé de mencionarles que como en mis comienzos no era tan accesible la información y no era gratuidad eso hoy en día por suerte está bastante accesible ustedes pueden descargar los mapas de información y practicar esas sus propios mapas temáticos eso es un perdón punto a favor de toda esta movida digamos de las bases libres de hecho en ese en ese documento que van a tener en el campus hay unos slides donde hay páginas para bajarse para bajar estas coberturas así que ustedes mismos si quieren desde mañana mismo se pueden bajar este programa en el QGIS que habían hecho los chicos que no quisieran hablar antes y con esas páginas se pueden bajar ya no sé la cobertura de la calle de Buenos Aires de Mendoza y donde sea trabajar redes de transporte equipamientos de salud etcétera y empezar a interactuar en el final que no le ve idea 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 Es una base de datos de información geográfica que ofrece el gobierno de la Argentina en casi todos los países actualmente, sería como la base con datos en general de la República Argentina para el proceso de información. Es una idea y un proceso de construcción que efectivamente sí estimula el Estado, que tiene que ver con esta idea de recoger todas las bases de datos de diferentes organismos, por ejemplo, y establecer una nomenclatura en común para... Hay una página web que se llama IAEA, desarrollan permanentemente un congreso, añade que mucha gente está interesada en la facultad que han participado en diferentes organismos, que justamente trata de esto, de IAEA está hecho a hablar de inventario, es empezar a... Hay países que están... que tienen mayor o menor valor de avance, yo creo que en Argentina todavía queda bastante por avanzar, y nada, si uno... y vinculan diferentes actores de los organismos públicos, estos que yo les mencionaba, el Eónico, el Rancor, el de Vivienda y demás, entonces uno puede, básicamente, ir interactuando, alimentando la información y establecer justamente esas bases de datos asociadas con lo cual quita voy a encontrar. Obviamente, hay una base que uno empieza a alimentarla, construirla y demás, pero después hay toda una codificación, una claridad que tiene en este marco de lidera, yo personalmente nunca participé solamente de datos, o sea, de diferentes trabajos, pero tiene que ver con esto, con establecer ciertas pautas en común, ciertos criterios técnicos que van a permitir. En realidad esto termina todo siendo circular, lo cual alimenta el trabajo de todos, y yo creo que es parte de la idea de cómo se debe conseguir un estado público, un estado nacional, que es de la información pública, de cosas, digamos, de sus usuarios, ciudadanos, o sea, con la idea de inteligencia compartida, ¿no? Bueno, el Gironoga, hablando de los compartidos, es como componer una buena forma de explicar un poquito. El Gironoga, que se... no lo vi todavía, pero... ¿Vos conociste? No. Ah, se inauguró o se... Se lanzó. Se lanzó la semana pasada, y que la idea es, también, poner en línea todas las producciones que se hacen del Instituto de Geografía, que tienen algún producto GINS, algún tipo de fotografía digital, y meterla toda en una misma base, no se ve cómo está funcionando, digo que una cosa, pero... Bueno, de hecho el programa tiene una bestia de la atención, que tiene en la base de la idea, que va por consumir con nuestros fios financieros. Ahí el documento que le pusimos a disposición, entre... de hecho se hizo... en IDEA se hizo una jornada, acá en la formación del pasado, porque hay una profesora, justamente, de la que está acá, de la computación, que está coordinando algunas actividades, entonces ahí entre y van a encontrar un poquito. Más que nada, van a tener más veo, para mejorar las conclusiones. Están trabajando con funciones oficiales. por encima del tema. ¡Energando con la mente! ¡Quijos! ¡Energando con la mente! ¡Vamos!